¡Mira su atorada! ¡Mira su atorada! ¡Me quieren violar! ¡Ya tiene su abecita! ¡Ay, sedosa! ¡Mira! ¡Ay, pues ya me bajan! ¡Ya les pasó! ¡Aguien que le agarre las manos! ¡Ay, ya se fue! ¡Qué huevo! ¡No manches! ¡Ya estamos bien reconocidas! ¡Ay! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Grabé tu triunfo y me! Mi triunfo Mi triunfo Te quedas mirando ¿Qué? ¿Yo? ¡No manches! ¡No manches! ¡Miren! ¡Se mantiene! ¡Ya pues ya! ¡Hola youtuberos del mundo! ¡No! Porque sé que lo vas a subir a Youtube ¡Ay! ¡Nike! 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 Es que no te puedo dar la cámara por caminar! ¡Mi putas! ¡Mi putas! ¡Mi putas! ¡No! ¡De todas las claves! ¡No! ¡Eso sí que no! ¡A ver! ¡Agárrenle las piernas! ¡No! ¡Agárrenle las piernas! ¡No! ¡Lori! ¡Por favor! ¿Quiere que se las toques? ¿Le quieres echar crema? ¡Te doy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te dije que va a pasar! ¡Aceite! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál? ¿Quieres que pase eso? ¡El menen! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue el palmolí! ¡El palmolíde! ¡Shh! ¡Y ahí no sigo! ¡Ya aquí sigo! ¡Yo ya tengo con que entretener! ¿Y la ha hecho? ¡En el internet cuánto! ¡Chaván! ¡Chaván! ¡No la dejé caer! ¡Buenísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Era por traer! ¡Truco! ¡Mmm! ¡Quiero comprar una! ¡Lleguenme a comprar una mucho! ¡No la dejé caer!